Ya van a partir de octubre, se van a fabricar 100 colores de vidrio acá. ¿100 colores? Que a veces no quedan convencidos con esta cantidad de tonos, si piden uno, son para. San Pedro tiene como muchas cuestiones que me interesan. Primero, es el cactus que estaba muy presente. Las torres de la Sagrada Familia están hechas con cadenas. O sea, la caída son raras. Tienen forma muy similar a un San Pedro. Estaba perfecto, bien parejito, pero esa es la idea. Como primer obispo de los cristianos en Roma, Pedro, junto con Pablo, padeció el martirio. Por deseo propio murió en una cruz invertida. Esta es una obra que tiene que durar tanto como los mulares de mi edad. 800 años de garantía de San Pedro. 800 años, ¿y quién se va a hacer cargo? Le harán un juicio a Atahualpa. A mí lo que me gusta de este vídeo es esto, que es redondito. Si lo querías plateado o... Si a mí me interesa más, más plomo. Más plomo. Ah, mirá que bello. Ahí ves un poco el efecto. Las fallas de con globitos me interesan mucho.